A lo largo de toda la historia de Resident Evil hemos tenido muchísimos villanos, cada uno con sus respectivos objetivos. Lo que tienen en común todos ellos es que terminan fallando, a excepción de alguien. ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estaremos hablando de Alex Wesker y de su camino hacia el renacimiento. Comencemos. Ella fue una sobreviviente del proyecto de los niños Wesker, un proyecto secreto de Oswald Spencer. La existencia de Alex estuvo por muchos años en secreto, ya que todos por años creímos que Albert Wesker había sido el único sobreviviente. Pero resulta que en los eventos de Resident Evil Revelations 2 sabemos que no fue el único, sino que también sobrevivió una de sus entre comillas hermanas, Alex. Para los que no conocían sobre este proyecto, se los resumiré. Este fue un proyecto de Oswald Spencer, que buscaba crear una raza superior a los humanos, más inteligentes, más fuertes, etc. De muchos niños que Spencer consiguió mediante secuestros, dos lograron sobrevivir, Alex y Albert. Con respecto a este tema, no me extrañaría que en un futuro viéramos a otro sobreviviente de este proyecto. Pero sigamos con el tema principal. Llegando a los eventos de Revelations 2, Spencer veía el gran potencial que tenía Alex, por lo que le dio muchísimos recursos. Así en determinado momento, ella llegó a la isla en donde se desarrollan los eventos de este juego. Aquí Alex le mintió a la gente de esta isla, diciéndoles que podrían superar la pobreza, ya que ella prometió reconstruir todas las industrias. Por lo que la gente comenzó a verla básicamente como un ángel que los venía a salvar. Pero tristemente, los motivos eran otros. Mientras que Alex comenzaba su imperio en la isla, haciendo uso de todos los recursos que Spencer le había otorgado, él, ya cerca de su muerte, esperaba que ella le diera la clave de la inmortalidad, ya que él quería ser básicamente un dios. Pero Alex no solo trabajaba en una isla, sino que tenía otra de la que Spencer no sabía nada, esta siendo la de los eventos de Revelations 2. Para la mala suerte de este fundador de Umbrella, Alex lo terminaría traicionando y dejaría de comunicarse con él. Luego de un tiempo su entre comillas hermano, Albert, terminaría con la vida de Oswell Spencer, uno de los fundadores de Umbrella. Sigamos ahora con el tema principal. Alex puso sus ojos sobre Natalia, la cual era una niña que fue secuestrada en la fiesta de Terrasave, al igual que Claire y Moira. Todos siendo infectados con el nuevo virus desarrollado por Alex, el T-Phobos. Un virus que reaccionaba al miedo. Luego terminaríamos sabiendo que la razón de infectar a todos sería simplemente para que Alex pudiera encontrar el candidato perfecto para renacer. Durante la historia, Claire y Moira conocen a esta pequeña. Pero mientras ven como Gabriel estrella el helicóptero, Natalia vuelve a ser secuestrada. Por lo que la colocan en una cápsula, en donde Alex la vigila. Seis meses después, Natalia despierta y comienza a tener visiones de una versión de ella, pero con un traje oscuro. La que llamaremos Natalia Sombría. Estos hechos son parte del minijuego Mujercita. Junto a esta extraña versión de sí misma, comienzan a recorrer la isla, esquivando peligros. Luego de recorrer bastante, termina encontrándose con Barry Burton. Así comienza su recorrido juntos. En cierta parte del juego, Alex Wesker ya daba por completado el experimento de traspasar su conciencia al cuerpo de Natalia. Por lo que ya no necesitaba su cuerpo. Por lo que se suicida frente a Claire y Moira. Pero en ese preciso momento justo antes de morir, Alex sintió miedo. Por lo que el virus T-Fobos que también estaba en su cuerpo, la hizo mutar. Por lo que sabiendo que el experimento de transferencias había cumplido, Alex comienza a ver a Natalia como simplemente un clon. Por lo que intenta acabar con ella a lo largo de la historia. Y en el final de la campaña, luego de una larga batalla, Claire y Barry terminan acabando con la mutada Alex Wesker. En el epílogo del juego podemos ver como Claire va a visitar a Barry. Vemos como él terminó adoptando a Natalia. A la cual la vemos leyendo una obra de Franz Kafka, autor del que Alex era fanática. También vemos como sobre la cama hay periódicos de artículos de bioterrorismo. A lo que la escena termina con Natalia sonriendo de manera tenebrosa. Así termina Resident Evil Revelations 2, con un final bastante agridulce. Ya que por un lado vemos como Barry aceptó a Natalia como una de sus hijas. Pero a la misma vez parece ser que con el paso del tiempo, Alex irá cada vez más tomando el control del cuerpo de Natalia. Curiosamente, Alex ha sido la única villana de la franquicia que ha logrado cumplir su objetivo. El cual básicamente era renacer. Por lo que a pesar de ser este el final verdadero, termina siendo un final bastante malo. Ya que como algunos deben saber, este juego también tiene un final malo. En el cual podemos ver que Alex pareciera haber tomado el control total de Natalia. Y ya que estamos hablando del final malo, vale la pena mencionar que durante este mismo podemos ver como Natalia le saca el corazón a la Alex mutada. Lo cual nos deja bastante sorprendidos. A lo que luego vemos como sus ojos se ven rojos por un instante. Muy similar a lo que pasaba con Albert. Esto tiene sentido, ya que ambos cuando estuvieron en el proyecto de los niños Wesker se les inyectó el virus progenitor. Esto explicaría la fuerza de la pequeña Natalia. Pero a la misma vez surgen otras preguntas. Si Alex solo transfirió su conciencia al cuerpo de Natalia, ¿Por qué tiene habilidades sobrehumanas? Esto podría ser debido a que quizás Alex, luego de ya haber seleccionado a Natalia como el cuerpo que quería usar, le inyectó el virus progenitor. O simplemente es un agujero en el guión. A comparación de su mentor, Oswell Spencer, este quería ser básicamente un dios inmortal. Mientras que Alex quería lograr la inmortalidad pasando su conciencia a un cuerpo adecuado, como el de Natalia, la cual a pesar de ser inyectada por el virus Tephoos y que incluso su bracelete cambió de color, esta niña no llegó a mutar. Por lo que terminó siendo la candidata perfecta para este experimento. La verdad siempre me pareció interesante que solo un villano en la franquicia tuviera esta meta, renacer traspasando su conciencia a otro cuerpo. Tristemente, como les menciono, es cuestión de tiempo para que Alex tome el control total de Natalia. O quizás Natalia podría mantener a raya a la Alex dentro de ella. La verdad no lo sabemos. Tampoco sabemos si es que Capcom le dará una continuación a esta historia algún día, o se quedará como otra historia más dentro de la saga sin un fin. Si están interesados en saber más sobre este tema, hace ya un año hice un video de teorías sobre el posible futuro de la pequeña Natalia. El video estará apareciendo ahora en la esquina superior derecha y también lo dejaré en la descripción. ¿Y ustedes qué opinan del renacimiento de Alex Wesker? ¿Creen que se les dé una continuación? ¿O será otra historia que se quedará en el olvido? Déjenmelo saber en comentarios. Si el video les ha gustado, no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta la próxima! But there's still plenty of time to get under your skin. And next time, you won't see me coming. A cage went in search of a bird but now the bird is gone. The bird has changed. Hmm.